Vamos a por el dibujo, horizonte, este horizonte, 1, 2, 3, 4, 5, unos 5, entonces esto es la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, esto es la mitad, aprox, decimos que el horizonte caería sobre una quinta parte, entonces quiero decir que esto es el 3, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos así, ah, por aquí, ah, sí, bueno, tenemos un árbol importante por aquí, que nos cierra la visión y nos genera otro ángulo cerrado aquí, lo echaremos un poco hacia la izquierda, lo cerremos aquí, así tenemos este ángulo de árboles, por aquí, cae por aquí, hay un desvanece por aquí, esto hasta aquí, ok, esto lo borraremos, así, y esta línea, nada para que se vea bien cómo repartimos aquí, esto, por aquí, más o menos, por aquí, y aquí hay otro árbol importante, un poco más lejos que este, crece un poco más, y aquí atrás tenemos una horizontal limpia, que está a este nivel, y otra por aquí, que se abre un poquito, aprovechamos para hacer profundidad, aquí hay la montaña, y aquí hay campos, esta montaña crece un poco hacia arriba, y aquí hay campos, y aquí hay campos, ya está, venga, vamos a manchar, bueno, Aquí hay una gran nube que crecerá así. Es muy vertical, pero nosotros hacemos un giro hacia aquí. Pues bueno, vamos a manchar por aquí un poco de humedad. Humedad para filtrar lo que será esta parte blanca de la nube con el cielo. Esta parte de humedad me ayuda. Cojo esto y azul real. Un poco de agua. Y al trabajo esta parte de aquí. Dejo algunas nubes por aquí. Voy a manejar un poco esta parte de aquí de humedad así. Un poco de humedad para suavizar esta parte de aquí. Voy a coger rojo, carnio claro. Y voy a tirar por aquí un poco. Hacemos... Humedad por aquí. Y el rojo, rojo de carnio claro por aquí. Voy a coger un poco de ocre. Ocre. Y lo voy a tirar por aquí. Así. 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 Desde la base. El cielo. Así. Este ocre básicamente va hasta el fondo, hasta abajo. Así. Casi cuando me se acerca, más intensifica. Voy a coger ahora este ocre con un poco de Nápoles. Y tiro por aquí. Y tiro por aquí. Voy a meter. Voy a meter algunas líneas a lo lejos. Este sí. Ok. Bueno. Es momento de hacer, acabar de hacer las nubes. Voy a coger otro pincel. Otro mop más delgadito. Hombredezco. Por aquí. Y cojo Neutral Tim. Ultramar. Un poco de amarillo. Rojo. Un poquito más Ultramar. Así. Y por aquí. Tiro por aquí. Un poquito de zoom real. kt. Un poquito de zoom. Otro opción. Así. Tiro por aquí. Tiro por aquí. Tiro por aquí. Tiro por aquí. También un poquito de zoom real. Tiro por aquí. Vamos a dejar esto secar. Venga, vamos a hacer la montaña. Hay una primera montaña que está a lo lejos, muy pálida. Esta se podría hacer humedeciendo un poco la línea que se junta con el cielo. Humeciendo aquí, un poquito, así. Ya directamente con este gris ponemos el azul real. Y lanzamos el pincel. Y ahora vamos a preparar con el turquesa. Un poco de azul. Tramar y sombra natural. Este es un poquito más tenso. Ya por encima de esta mancha que hemos hecho ahora. Y para que se conserve, así. Un poquito más de azul natural. Un poquito más cálido. Un poquito más cálido. Por ahí. Y por debajo siempre dejaremos que respire un poco los campos. Así. Voy a acercar un poco la cámara. Así. Seguimos. Como veis, el árbol no lo tapó. Así no pongo exceso. Dejaremos que respire un poco la del fondo. Por aquí. Y no importa mucho tampoco el trabajo que hagamos. Porque vamos a taparlo con estos árboles. Pero bueno. Lo hago así. Y vamos a calentar esto. Más sombra natural. Más sombra natural. Un poco de ocre. Y otra más. Más ocre. Bueno, nada. Lo que ha pasado. Lo que debemos es compensar. Por aquí. Por aquí. Ya está. Contraremos las manchas cálidas de la base. Y por ahí. Más cálido. Así. Ahora pondré un amarillo brillante para empalidecer. Si no, un Nápoles. Voy a bajar esto. Y vamos a juntar por aquí. Un poco de humedad. Producir la intensidad. Una línea por aquí. No hay que hacer muchas. Ahí hay mogollón. Pero no hay que hacer las altas. Un poco más de humedad. Un poco más de amarillo. Nápoles. Y por aquí abajo también. Por aquí. Una que se junte. Por aquí. Y por aquí. De otro por aquí. Más grande. Un poquito por aquí. También por la base. Así. No hace falta más. Lo que haremos es un pequeño chuchillo. Con los ruidos. Agua. Y por aquí sí que. Voy a tirar esto. Para generar después textura. Humedad. Y sombra natural. A la mezcla. Textura. Al tirar agua. Y después pigmento. Se va a mover de tal manera. Que va a generar. Sensaciones de. Trabajo más texturado. Vamos a dejarlo así. Así. Y aquí nos vamos también. Por esta parte de aquí. Aquí está. Un poco. Así. Tiramos manchas. Un poco de información. Venga. Ya es el momento. De trabajar este árbol. Y todos estos árboles aquí. Dejaremos secar. Pero antes de dejar secar. Vamos a tirar un poco. Unas humedades. Vamos. Giramos algo por aquí. Que se lleve esto. Hacia adelante. Y este también. Podríamos tirar. Por ejemplo. Un color pálido. Con este azul brillante. O. WISE. Con un poco de ocre. Así. De esta manera. También doy. Tiño un poco. Tiro así. ¿Veis como? Perdón. Estaba diciendo. Que aquí podemos tirar. Estos colores. Con un poco de pigmento. Más pálido. Más pálido. Invade. Voy a ponerlo. Invade el set de cámaras. Invade el espacio. Y generar texturas. Igualidad. Y también algún elemento. Así. Por aquí. Un elemento. Ah, sí. Ahora. Directo. Un poco más de intensidad. Venga. Venga. Ahí está. Venga. Vamos a dejar secar esto. Venga. Vamos a por los árboles. Vamos a ver. Vamos a aprovechar este color que tenemos por aquí. Vamos a hacer dos tonos. Uno más cálido. Más frío. Vamos a empezar por aquí. Básicamente. Sombra natural. Un poco de sombra natural. Con un poquito de ultra... No. De un poquito de... Turquesa. No de nada. Queremos que esta mezcla de aquí mantenga un poco de temperatura cálida. Y aquí abajo... Turquesa. Hasta... Bueno. Si tenéis viridián o también. Viridián o también iría bien. Aquí el casco viridián o no. Tiña poco. Ultramar. Sombra natural. Ultramar. Pero este más. Frío. ¿De acuerdo? Un poquito de neutro. Tín. Va a levantar esto y un poco de... Que no quede tan... Tan apagadito ahí. Bueno. Vamos a empezar manchando. Con este. Un poquito más de sombra natural. Aquí. Contrapelo. Disparo. Así. Y hago estos de aquí. Un poquito más de sombra natural. Un poco de ultramar. Sombra natural. Un poco más de sombra natural. Bueno. Recojo de lo oscuro. Y empiezo a hacer las partes más oscuras del árbol. Así. Dejaremos algunos blancos por aquí. Blancos me refiero a dejaremos un poco de negativo. Darle un poco de vida al árbol. Un poco más de azul. Y me voy por aquí. Y me voy por aquí. Vuelvo con el color de arriba. Más cálido. Y salgo trabajando esta parte de aquí. Contrapelo. Por aquí. Por aquí. Y me voy por el otro lado. Más sombra natural. Y levanto uno por aquí. Un poco de azul. En el ultramar. Y tengo que tapar esto. Ya me gusta que quede este palido aquí. Por aquí también un poco. Y aquí. Que respire. Hago estas manchas aquí. Pero esta parte de aquí que respire. Ya necesito información aquí abajo. Así. Y juntaré esto con este. Con un rascado así. Y ya lo tenemos explicado. Tal cual. Y aquí. Con un poquito de. Con el turquesa. Rebajo esto. Y me voy a hacer unas manchas a orejos. Y un poquito más de sombra natural. Y un poquito más. Por aquí. Y un poquito más. Aquí. Bueno. Como hace falta una mancha o algo aquí. Lo que haremos es una mancha un poco más. Con el ocre. Un poco de siena. Una mancha. Un poco. Voy a asociarla. Un poco. Quemada. De esta parte de aquí. Voy a coger un pincel. Más apto para esto. Este de aquí. Y aquí. Agua. Y mancho. Así. Así. Mucho. Y un poquito por aquí. Por aquí. Así. Recojo un poco más de siena. Desde arriba. Y tiro desde aquí un poco. Así. Ya está. Bueno. Quizás lo levante un poco más. Un poquito más. Para dar una línea más limpia. Algo lejos. Así. No está. Voy a quitar para valorar. Ahora haremos unas líneas. Un poco de dibujo. No está. Bien. Bien. Voy a quitar. Venga, vamos a ver, alguna vertical nos va a ayudar, voy a poner sombra tostada, lo voy a mezclar aquí, romperlo, voy a poner una vertical, una línea, por aquí, así, un poquito de vermillón, y alguna por aquí, así, y otras por aquí, así, manchitas, ya está, voy a coger un poco del amarillo brillante, y voy a poner alguna muestra por aquí, y por aquí, bueno, ya está explicado, no hace falta más, muy bien, es tú. Gracias. 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 Gracias.